¡Hola chicos! Bienvenidos a un taller más. El día de hoy vamos a hacer una bonita manualidad ya que estamos cerca a la fiesta navideña, ¿sí? Entonces vamos a hacer que un reino. Entonces vamos a cantar la canción del reino, ¿sí? Vamos a ver. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Vamos, vamos, cantamos, disculpen, cantamos ¿a quién? A Rodolfo nuestro. El día de hoy vamos a trabajar también, pero lo vamos a hacer ¿con qué? Con conos de papel higiénico, ¿sí? Es tiempo de reciclar. Entonces vamos a trabajar con nuestros conos de papel higiénico. El día de hoy también va a venir un amiguito que nos va a visitar. Entonces yo ya tengo uno que ya está preparado, ¿sí? Uno aquí. Y aquí tengo mi platito, ¿sí? Aquí lo que tengo mi plato. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar mi pincel para poder, ¿qué? Pintar. ¿Qué voy a mezclar? Voy a mezclar mi témpera de color blanco, ¿sí? Blanca. Aquí le voy a agregar. Y un puntito también de lo que es marrón. Ahí está mi témpera marrón. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué hacemos? Lo mezclamos. ¿Para qué? Para poder tener un tono. Miren, y ahí se va. Conforme yo lo voy poniendo para buscar el tono que yo quiero, porque no quiero que sea un marrón muy oscuro. Estoy jalando de a poquito y le voy dando el tono que yo deseo, ¿sí? Cójate un poquito de blanco que tengo aquí al costado y lo pongo. Y ese es el tono que yo deseo. Muy bien. Entonces, como ya tengo uno pintado, vamos a pintar el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pintamos para que pueda tener que el tono que vamos a desear. ¿Y por qué? Porque los renos son casi de color marrón. Pero no es un marrón oscuro, sino es algo que es claro. Muy bien. Y ahí está. ¿Ves? Ya lo terminamos de pintar. ¿Ves? Ahí está. Que esto lo hemos hecho un poquito para poder avanzar. Muy bien. Entonces, una vez que termino de pintar, lo dejo que seque y voy a coger el otro para que nosotros podamos ver cómo voy a avanzar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer que unos... ¿sus qué? Sus cuernitos. ¿Sí? Entonces, para esto voy a utilizar mi microporos. Los cuernos del reno no tienen un patrón. Uno lo puede hacer. ¿De acuerdo? Eso les puede ayudar la mamita. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan hacer. Y le vamos a tratar de trabajar. ¿Sí? Entonces, yo aquí le estoy dando una especie de poder forma de que pueda tener que... Ahí está. Miren. Ahí están mis cuernitos. ¿De quién? De mi reno. Ahí está. Ahí les voy dando una forma de la que yo deseo. Bueno. Ahí está. Ahí. Un cuernito más grande. El otro puede ser más pequeño. Y ahí está. Bien. Ahí está. Yo lo recorté. Y ya les hice sus dos cuernitos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ya tengo los dos cuernitos. ¿Qué más tengo? Tengo un ping pong. Así una bolita. ¿Sí? Una bolita que es de color rojo. Tengo mi silicona también para poder pegar. Y también yo tengo unos ojitos. ¿Sí? He puesto unos ojitos que les vamos a pegar. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pegarle los ojos. ¿Sí? Primero voy a pegarle los ojitos aquí para que yo lo pueda poner. Ahí está. Un ojito. Loco, loco. Ahí está. Un ojito. Y pego el otro. Igual. Ahí está. Y dos ojitos. Ya están los ojitos. ¿Qué más tengo? ¿Qué tenía? Dice Rodolfo. ¿Qué era su nariz? ¿Qué color? Muy bien. De color rojo. ¿Sí? Tenía su nariz de color rojo. Muy diferente al resto. ¿Verdad? Ahí está. Ahí lo vamos a pegar. Le baje un poquito la silicona. Y ahí lo baja. Ahora sí. ¿Sí? Le vamos a pegar. Ahí está. Ahí sale la silicona. Ahí está. ¿Ven? Ahí lo voy a colocar. ¿Y qué hago? Le voy a pegar su nariz de color rojo. Miren. Qué bonito que está quedando. ¿Ven? Ahí está. ¿Qué le faltaría? Sus cuernitos. ¿Sí? Ahí le voy a pegar sus cuernitos. Ahí está. Le vamos a pegar los cuernitos. Voy a echar silicona un poquito en un lado. Voy pegándola a la otra. Y lo dejo así un poquito que se ve el té para que sea mucho más práctico para el pegado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le hago? Le pego a eso. Ahí está. Un cuernito del reno. Y aquí está el otro cuernito del reno. ¿Ven? Ahí está. Miren. Sencillito y facilito. Chicos, no es complicado, ¿verdad? No. Entonces, el día de hoy también no solamente he traído a él. Miren. También he traído a Olaf. Miren. Ahí está mi amigo Olaf. ¿Pero qué le falta? Ah. Yo le he traído a Olaf. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una bufanda. Por aquí está su bufanda. Miren. Aquí está la bufanda. ¿Qué le vamos a poner? ¿En dónde? En su lindo cuello. ¿Por qué? Porque Olaf, ¿qué hace? Se abriga, ¿verdad? Entonces, le vamos a amarrar aquí a Olaf su... ¿Su qué? Su bufanda. Porque él es un muñeco de nieve. Miren. Ahí está mi Olaf. Ahí lo vamos a golpear. ¿Y qué podemos hacer? Ahí está. Miren. Ahí está. Él es el machito. Voy a ser la hembrita. ¿Sí? ¿Quieren acompañarme? Aquí está. Vamos a pegarle los ojitos. Aquí tengo otros ojitos que le vamos a pegar. Ahí está. Y le pego, mientras que no ya secó. Ahí está. Le pego el otro que está aquí. Ahí está. Este es la compañerita. Este es la compañerita. ¿De quién? De Rodolfo. Rodolfo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué le voy a poner? Otra naricita de color rojo. Voy a buscarle una naricita de color rojo. Aquí está. Ahí está. Miren. Ya le voy a colocar su nariz de color. Ahí está. Y aquí también le vamos a poner unos lindos cuernitos. ¿Sí? Ahí está. Miren uno. Y le voy a poner dos. Ahí está. Lo dejamos que se gore un poquito. Ahí está. Y ponemos. ¿Ven? Miren. Ahí está. Y miren que le podemos poner a depaso. ¿Sí? Yo le puedo poner, acá tengo un limpiatipo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Como si fuera que un pequeño lacito. Sí. Le voy a hacer un lacito. Ahí está. Ahí, miren. Le vamos a poner. Y se lo voy a cortar. Y le voy a poner en su cabecita. ¿Sí? Porque ella es una linda renito. Un lacito pequeñito. Le vamos a poner aquí. ¿Ven? Ahí está. Ahí están. Miren. ¿Qué tal? Sencillo, práctico que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Si ustedes tienen otra creatividad más, lo pueden realizar. Realizar. Y me pueden enseñar la creatividad que ustedes puedan hacer. Pero Rodolfo, sí, lo podemos hacer. Y tenemos muchos papeles y iconos de papel que lo podemos trabajar en casa. Es hora, es tiempo de reciclar, chicos. Y podemos utilizar para hacer unas lindas manualidades. Felices fiestas y vamos a hacer nuestro Rodolfo el reto. ¿Sí? Espero que me manden sus evidencias para poder verlo. Un beso grande. Chao. Los quiero mucho. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande.